Estados Unidos habría pedido en privado a Ucrania que deje abierta la puerta a un posible acuerdo de paz con Rusia. Mientras tanto Rusia mantiene el secretismo sobre su estrategia en Gersón, entre informaciones contradictorias de un repliegue y un reforzamiento de posiciones. La diplomacia estadounidense ha pedido en privado al gobierno ucraniano que deje abierta la posibilidad de negociar un acuerdo de paz con Rusia para convencer a los países aliados de que la guerra en Ucrania no se está enquistando y hay una opción de salida, según han explicado fuentes próximas a las negociaciones al Washington Post. Estas fuentes hablan de un intento calculado por parte de Estados Unidos para garantizar a Kiev el respaldo de gobiernos cuyos electorados comienzan a estar cansados del conflicto y de las consecuencias económicas que conlleva. No obstante, el gobierno estadounidense también ha trasladado a Kiev su convencimiento de que ninguna de las ofertas rusas para negociar tienen credibilidad alguna, dadas sus exageradas demandas, que prácticamente equivalen a una rendición incondicional y el reconocimiento implícito de la soberanía rusa sobre los territorios ucranianos que se ha incorporado. No obstante, responsables estadounidenses consultados por el diario no descartan la posibilidad de que Zelensky respalde una reapertura de las negociaciones una vez llegado el invierno, cuando las bajas temperaturas prácticamente imposibiliten los combates y se abra una ventana a la diplomacia. De momento, y ante los avances ucranianos en Gersón y el posible ataque de la semana pasada contra el puerto de Sebastopol, los responsables norteamericanos se preguntan ahora si Ucrania tiene intención de lanzar ofensivas en la península de Crimea, una estrategia que sí podría terminar de sepultar todas las expectativas de un acuerdo de paz, dada la importancia estratégica que este territorio representa para el Kremlin.